Es doloroso presentar un capitán que se convierte en un delincuente y va a ir a acompañar a la celda al fugitivo de Comando Vermelho. Con las manos esposadas y con dos custodios policiales, así fue presentado un capitán de la policía, acusado de permitir y colaborar en la fuga del peligroso delincuente brasilero Jesús Pereira Gómez. Según las investigaciones, este funcionario policial cobró el monto de 70 mil dólares al reo para ayudarlo a fugar del penal de máxima seguridad de Chonchocoro. De un capitán confirmado hasta la fecha, el capitán Johnny Quitana Adanoca, han sacado 70 mil dólares para ayudarlo a fugar. 35 mil dólares pagados dentro del penal y el resto tenía que ser pagado afuera. Según el ministro de gobierno Arturo Murillo, hay indicios que hacen presumir que otras personas también colaboraron en la fuga de este peligroso delincuente. De quien se conoce, que es miembro de la organización brasilera Vermelho, esta organización está dedicada principalmente a hechos de narcotráfico, extorsión, robo, secuestro y sicariato. Tenemos sospechas de quienes más están metidos en eso, pero como no tenemos confirmación, no podemos presentarlos, los presentaremos. Este capitán será procesado en el ámbito disciplinario de la policía, además ante la fiscalía por este hecho ilícito. Desde el gobierno ya anunciaron la baja definitiva del uniformado policial. Muchas gracias.